Buenas noches, yo soy Axel Alejandro Valle Gastelum, estudio en la Escuela de Música Emunde Navolato. Mi maestra es Marcela Gagiola en la materia de investigación 1. Yo les voy a hablar sobre algunos métodos y en base a eso voy a escoger uno, le hablaré sobre uno. Algunos métodos que existen es el teórico, exploratoria, descriptiva, explicativa y aplicada. Yo agarré la aplicada porque como voy a trabajar con los alumnos y veré cómo se comportan dentro de clase, cuando está el maestro o cuando no está fuera de clase, cómo se comportan cuando estén conviviendo, voy a utilizar el método de la investigación de acción. Es de la aplicada porque es el que me permite llevar los procesos de la investigación que yo quiero. Y en base a eso que vaya descubriendo, entre más vaya investigando, voy a buscar una solución y la aplicaré en el método de acción. Hola, mi nombre es Sarai Ávila y actualmente estoy estudiando la carrera técnica en Música Infantil en un laborato. Esta materia se llama investigación y mi maestra es Marcela Gagiola. Este video tratará sobre lo que habíamos aprendido durante este tiempo. Investigación, por ejemplo, como dice Ander, nos dice que es un procedimiento reflexivo, sistemático y controlado, que pues tiene como finalidad interpretar los hechos y fenómenos. Como también, al hacer una investigación, primero que nada se tiene que identificar cuál es la problemática y ser muy, muy específicos, dependiendo del tema de investigar. No sé, por ejemplo, problemas de aprendizaje y ser específicos en saber en qué niños. No sé, problemas de aprendizaje en niños de primer grado, de primaria. Seleccionar cuál va a ser la problemática que se va a querer solucionar. Saber también las hipótesis, las preguntas que te vas a hacer sobre cómo también resolver este problema y la metodología que vas a aplicar durante esta investigación.